Martaero es un lugar muy muy bonito y muy especial también para mí para muchos digamos del colectivo de arterias urbanas pero en este caso yo he venido específicamente para traer el festival de arte sonoro que se llama sura oral y que es un festival que lo venimos haciendo con esta la cuarta edición y esta cuarta edición de alguna manera ha sido como deslocalizada o con una nueva sede también porque el año pasado justamente cuando nos vimos anteriormente nosotros llegamos acá a través de un proyecto de radio sonami que nos pidió digamos hacer una serie de entrevistas una serie digamos de trabajos así no en valparaíso chile entonces nosotros decidimos con martín que ya era parte del colectivo sura oral él me dijo oye en el martadero hay un estudio que no te vas a imaginar digamos de sonido así está súper bien equipado y toda la cosa y yo dije bueno entonces gestionemos y veamos si lo podemos hacer no y bueno ya hay manu digamos también que es parte de las músicas y artes sonoras acá digamos del área ya empezamos a confabular y ya para el año siguiente nos dicen hoy porque no lo traemos el festival acá y ahí empieza digamos la idea y el festival básicamente es un festival que se hace cada año que tiene como unas ciertas características dos años estuvimos en pandemia entonces fue totalmente digital y este año la característica más importante es la vuelta a la presencialidad y con esa vuelta a la presencialidad talleres específicos para la infancia para niños porque desde el inicio de sura oral pensamos que hay que empezar digamos a desarrollar digamos todas estas estas cualidades sonoras que tenemos internamente y que no las desarrollamos normalmente digamos porque claro vivimos en una cultura visual total día entonces de alguna manera nos parecía muy interesante empezar a trabajar con los niños entonces este año también volvemos con eso así que claro aparte digamos de volver a la presencialidad en un espacio alucinante como es el martadero que tiene como diferentes salas diferentes equipos además no teníamos todo digamos para el festival era lo mejor que nos podía haber pasado pues teníamos un estudio equipos de grabación equipos de sonido micrófonos un montón de material y aparte teníamos el espacio con diferentes salas que podríamos utilizar y aparte de todo eso teníamos una residencia más lo podíamos invitar a amigos más y así también llegan dos residentes entonces eso las artes sonoras de alguna manera son como porque claro cuando uno piensa en sonido piensa en música digamos o piensa digamos en comunicación palabra etcétera literatura poesía etcétera digamos no entonces claro las artes sonoras están en los intersticios de esos dos y que generan digamos así como otro abanico de posibilidades de experimentar el sonido no solamente con la clásica idea del oído digamos no sino a través del cuerpo sino a través de diferentes cuestiones no la historia del arte sonoro se remota hace muchísimo tiempo pero básicamente digamos en el último tiempo se está abocando más también por toda digamos una crítica a la cultura hegemónica de la vista digamos no y a la posibilidad también ya la división digamos que hay entre razón y emoción que también viene ligada digamos a los sentidos digamos no desde la época antigua digamos la idea de la razón es ver para creer digamos y digamos desde la época también antigua documentada digamos en occidente más que en nuestros pueblos digamos obviamente también se conoce digamos la fuerza digamos del sonido no no por nada digamos esto los filósofos de la época digamos decían que le tenía miedo no platón le tenía miedo al sonido porque era capaz digamos de alguna manera de como embrujarnos digamos no de meternos en unas emociones este no entonces decía que el arte era un productor de mentiras digamos hasta ese nivel digamos entonces bueno a partir de cierta corriente digamos de que es toda la historia digamos de la evolución obviamente la cultura visual se ha desarrollado desde a partir de la escritura digamos y sin embargo el arte sonoro se ha evolucionado pero en diferentes en diferentes sectores entonces el arte sonora ahorita está en un momento grande porque claro hay mucha investigación desde diferentes campos no no solamente desde la música desde el sonido desde las cuestiones más tradicionales digamos de entender el sonido no así que esto también es una una de las características por lo cual nos nos encanta este festival y también seguimos acá no y traerlo acá también redimensionarlo en otra en otra medida es decir bueno hay diferentes formatos no hay formatos mucho más experienciales que son a través de instalaciones instalaciones sonoras digamos hay otros formatos digamos que son más entre musicales digamos y sonoros experimentales que son un poco más como para escuchar digamos las frecuencias y sentir digamos los sonidos y también hay toda una parte digamos que es mucho más digamos de alguna manera documental o de alguna manera comunicacional o de alguna manera también artística poética digamos por otro lado con el uso de la palabra quiero decir no entonces claro ahí hay diferentes formas digamos de apreciar el arte sonoro pero obviamente lo necesitas el sonido y un espacio acústico necesario digamos y equipos digamos que nos puedan ayudar no entonces en el festival tenemos una exposición que es con auriculares para tener digamos una inmersión más a las obras hay sesiones de escuchas abiertas para poder digamos también entender de que el sonido se transmite entre los cuerpos y es interesante cuando alguien reacciona a algo es como una reacción en cadena digamos no y es como algo muy bonito también que sucede en este convidio que es digamos las sesiones de escucha que se realizan también acá no en las salas y en el formato obviamente más de concierto de música claro ahí es ya poner el cuerpo y todo digamos no porque ahí se trabaja digamos no tal vez desde la vista digamos de armonía melodía y toda la cuestión pero si se trabaja mucho digamos con la creación digamos de rítmicas texturas y digamos otros sonidos que normalmente los escuchamos en la calle o escuchamos aquí digamos y con eso conformar digamos piezas musicales entonces es también una gran una gran apuesta porque es muy difícil hacer una pieza musical en la cual no sea digamos que un alguien cantándote una canción o una guitarrita un solo y toda la cosa no el pianito clásico no entonces imagínense hacer una música con sólo sonidos de la naturaleza digamos o con los sonidos de la ciudad digamos o con diferentes sonidos entonces eso abre digamos un espectro gigante digamos para el público que viene a escuchar a los oyentes sobre todo que vienen a experimentar este tipo de sensaciones obviamente hay los sonidos producidos por la naturaleza pero desde cierta época siempre hay los sonidos producidos digamos por el humano digamos de alguna manera entonces está muy ligado digamos esto porque obviamente para poder captar los sonidos de la naturaleza se tuvo que crear toda una tecnología que pueda transmitir estas frecuencias en diferentes formatos digamos en diferentes como se dice cuerpos de alguna manera desde el vinil desde la historia del vinil la cinta magnética después las radios electromagnéticas digamos no entonces hay muchos medios digamos de propagación del sonido aparte del clásico digamos del que es digamos la atrás la transmisión en el aire digamos entonces por todos esos fenómenos que tiene el sonido ha estado muy ligado también al desarrollo tecnológico no en a nivel de tecnologías sonoras han existido un montón digamos y siguen existiendo y se siguen desarrollando muchísimo más digamos el campo digamos de los inicios digamos de hacer sonidos o de producir sonidos para imitar sonidos de la naturaleza de alguna manera se remonta como les decía esto a la idea de los autómatas no que ya en grecia que ya en digamos en el islam ya se construían máquinas que producían sonidos ya sean placenteros o ya sea digamos de alguna manera para entender digamos ciertos mecanismos no entonces a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y ahora hay toda una nueva teoría digamos entre medio que de la ecolocalización digamos y una cuestión más holográfica digamos no es decir el postulado es que básicamente si nosotros estamos grabando este ambiente cuando se llega a desarrollar una base de datos o digamos un código genético de todos los materiales que existen en el mundo básicamente después podríamos con el sonido representar el mundo entienden que eso es así como algo como otra volada de cabeza porque la capacidad de diferentes micrófonos o diferentes formatos de tecnología para captar el sonido te permiten entender digamos las dimensiones del espacio el sonar es eso digamos no las ecografías son eso digamos no entonces el postulado es que si algún rato tenemos toda una base de datos de todos los elementos con cualquier formato digamos con cualquier digamos formato de grabación ya sea antiguísimo toda la cosa podríamos recrear todo este espacio digamos entonces ahí empieza digamos así como una nueva teoría digamos de una nueva área digamos de investigación del sonido pero el sonido como presencia también no entonces eso es algo muy pero muy bonito que está sucediendo y me parece que es como de las cosas tecnológicas que seguramente en unos años nos van a sorprender y vamos a tener otra apreciación también del mundo digamos no como la tenemos ahora a través de nuestras pantallas y toda la cosa eso bueno de interés hay un montón digamos no pero obviamente también hay como como de alguna manera esta idea de catalogarlo o ponerlo digamos en ciertas etiquetas digamos no pero claro alguien hay artes sonoros digamos que están más que vienen digamos de la idea de una bioacústica digamos que están interesados digamos en los paisajes sonoros básicamente no en cómo suena el mundo y que de alguna manera también sirven como formas para entender digamos de que hay una ecología auditiva digamos y de cómo cambia el ambiente a través de esas diferentes grabaciones de sonido que se hacen por tiempo no luego hay otra gente que también está mucho más interesada digamos en la producción de sonidos pero ya no a través de la solamente recepción sino de la manipulación de las formas o de las de si de las formas o de los cuerpos de onda digamos del sonido no entonces eso se viene experimentando desde hace mucho tiempo también con sintetizadores y toda la cuestión digamos no que tiene que ver con un mundo más digital de alguna manera no y entre todas esas dos cuestiones está también la parte de la producción de conocimiento la producción de comunicación digamos no toda la cuestión digamos del documental sonoro digamos de la poesía sonora digamos de la literatura sonora o del drama sonoro digamos que es donde todo inicia digamos de alguna manera está ligado digamos un poco más hacia la palabra digamos no y es esa fuerza y dentro de esa palabra también hay otra área que está más ligada digamos a la producción de sonidos oa la recepción de sonidos ya con el cuerpo no con la presencialidad digamos no entonces en un área mucho más performática tal vez digamos no entonces por ahí van digamos no y obviamente hay los que están entre entre todas las cosas digamos no porque hay gente que está trabajando digamos sonido pero también con performance pero también con vídeo pero también con cuestiones olfativas digamos no para la memoria y toda la cosa no entonces un espectro bien grande digamos no también en otra parte que sería más como instalaciones de media digamos o de alguna manera de esto no entonces si se abre así es bonito pero si lo podemos catalogar estar en más o menos en esas áreas digamos yo yo lo pensaría porque también es una forma de pensar dentro del festival no porque a lo largo del año recibimos una de una convocatoria artistas de todas partes del mundo que mandan obras y claro tú tienes que decir uy y ahí empieza digamos como lo catalogas digamos porque de repente dicen arte sonoro pero de repente te mandan un vídeo y tú dices no entendió nada sino reniegas pero luego ves el vídeo y dice ah no pues esto es performance pero tiene que tener el sonido digamos muy claro entonces dices esto está dentro también entonces ahí ya te vas dando cuenta de que hay formas de catalogo catalogar digamos no o de o de categorizar o etiquetar de lo que sea el panorama nacional está buenísimo es decir algún inicio cuando arrancamos con el festival fue porque básicamente en tierras bajas digamos es decir en la parte donde nosotros estábamos allá en santa cruz la producción de sonido se limitaba digamos a conciertos clásicos digamos de idea aunque sean músicas de todo tipo digamos y digamos a toda la producción digamos de voz literatura comunicación y todo no entonces para nosotros era importante lanzar el festival allá para ver de encontrar digamos personas que estén trabajando cosas parecidas entonces en nacho ceballos pucharelli que nos parece alguien muy interesante porque trabaja en acústica también en la parte arquitectura ha empezado trabajando digamos con paisajes sonoros rescatando memoria y ahora está trabajando más con unas nuevas musicalidades entonces ahí también estamos viendo el desarrollo de personas que nos han acompañado a lo largo de estos cuatro años no la lin salinas también de la paz digamos que es parte digamos de todo lo que es el ay por vida del tambo con la silvia con los chejes pero bueno que ella también tiene un todo un desarrollo desde la antropología digamos desde el paisaje sonoro y claro es decir para nosotros es como una como una fuente de información muy muy pero muy linda digamos no y que nos llega a través del sonido no y después también valer y marina que tiene también un trabajo hermosísimo digamos tal vez más musical la ale canelas también acá digamos no entonces hay un montón de personas digamos que están trabajando en diferentes áreas y que gracias al festival también los hemos mapeado digamos no y nos estamos conociendo digamos y eso es lo más bonito también del festival empezar a conocer más gente y luego cuando uno viaja a la paz de de repente de esa edad bueno así a yo soy tal así dice guau que buenísimo digamos no entonces ya conociste no ale canelas yo no la conocía tampoco no de repente ya el año pasado ya nos dicen ha participado en remezcla ha participado en no sé qué ya no y de repente llega la hora de conocernos y es este el festival no a pesar que nos conocemos hace más de un año y medio digamos pero ahora presencialmente no así que es interesante el desarrollo también aquí en bolivia y también el gran interés digamos del festival es desarrollar más artistas de uno personas que puedan ayudar a colaborar en el festival pero también que sea entender de que hay una gran producción sonora en el país digamos por las características que tenemos no culturales digamos no características digamos de alguna manera de las diferentes regiones y toda la cuestión no así que para nosotros es muy pero muy importante tratar de formar también público y también de acompañar en procesos de formación artística digamos claro bueno yo empecé con las artes sonoras increíblemente aquí en este espacio martaero presentando la primera obra que fue que la presentamos aquí en la calle y fue una obra interactiva que era con unas esculturas en bronce que no tocaba y disparaban unos sonidos y unos vídeos pues a partir de eso fui entrando digamos a la instalación sonora luego ya tuve la posibilidad de irme al exterior para estudiar específicamente y ahí ya empecé a entender digamos todos tantos formatos y al volver a bolivia dije no tengo que ponerme a trabajar mucho más tal vez en oralidad porque tal vez era algo que a mí me interesaba muchísimo porque obviamente cuando había ido a europa claro todo está dicho allá digamos no y todas las cosas están hechas pero de alguna manera yo decía oye pero en bolivia y tanta riqueza y tanta cosas me tengo que meter no entonces empecé a conocer más al trabajo de bernardo roso digamos no trabajo más de antropólogos digamos no trabajos digamos de todos los registros de campo que se hacían en esa época y me encantó digamos no entonces yo el área que estoy trabajando mucho digamos es el sonido pero el sonido digamos de alguna manera también un poco más amplio pero ligado digamos a estos saberes ancestrales no es decir que hay muchas culturas que utilizan el sonido para curar digamos no como fueron como poemas de sanación como cantos de sanación digamos no que se encuentran en todas las en todas las nuestras culturas digamos no y es muy interesante yo llegué trabajé con los buenayek después con los ayoreo después ahora estamos trabajando un proyecto con los con los cantos de allá de de charasani digamos de los callawayas entonces estoy en esa en esa parte más teórica digamos no porque creo que también todo esto que les contaba no el sonido tiene una posibilidad amplia digamos de investigación que no lo hemos utilizado porque hegemónicamente nos viene la idea de que la razón es la mejor forma digamos no de pensar pero no pensamos como sentimos no y muchas veces es contradictorio digamos y hay un choque muy grande en eso no entonces yo estoy trabajando en esa área que es una área que yo estoy como desarrollando que se llama cognosensibilidad o la posibilidad digamos de que a través de con los sentidos no solamente el sonido digamos sino el sonido activado por el tacto digamos de alguna manera por la memoria por el olfato por etcétera digamos puedan ayudarnos no entonces estoy trabajando en esas áreas digamos entre más lo sonoro lo visual pero también digamos de alguna manera lo escénico digamos no lo performático entonces esas son mis mis áreas digamos de alguna manera y obviamente no puedes vivir de eso nomás aquí digamos no es decir es complicadaso que no tenemos fondos digamos de investigación por ejemplo es decir de fondo de investigación artística dicen que los artistas investigan que pues eso solamente están ahí bloqueando digamos entonces claro hay fondos de producción y hay fondos de difusión digamos pero de investigación no es digamos y lo que realmente los artistas hacemos digamos es que estamos todo el tiempo investigando no no desde el método digamos cartesiano de la verdad sino con otros métodos que nos han enseñado y entonces ahí juega mucho la emoción y el sentimiento y la intuición y muchas de las cosas que no están académicamente normadas no entonces tengo que trabajar también en la parte de gestión digamos que son de proyectos como este pero también con el colectivo arterias urbanas en santa cruz que es con el que hemos iniciado y con el que tenemos diferentes proyectos que se van ejecutando digamos en el tiempo y por otra parte también la parte de formación digamos que en realidad es lo que paga todas las cuentas en mi caso es decir ser docente en la universidad y toda la cosa me ayuda a tener como un techo base y ya el resto son cuestiones para poder desarrollar obras o para poder desarrollar proyectos entonces vamos haciendo movidas digamos de alguna manera y básicamente así así la logro es que con arterias es como una cuestión así bien interesante no porque claro nosotros tenemos que organizar y mover digamos entonces muchas veces no podemos participar digamos y estar mostrando digamos obras no en ese en algunos casos pero en otros casos claro obviamente toda la influencia del colectivo está directamente relacionada a mi práctica artística y a mi obra digamos es decir las esculturas sonoras que empecé a desarrollar las desarrollé después también de haber conocido a martín y martín participar digamos en arterias urbanas entonces ahí ya había como un nexo más sonoro musical digamos con el cual yo no tenía idea de ese lenguaje digamos y lo mismo nos ha pasado con los amigos de teatro de otras áreas de poesía etcétera digamos que claro influencian en tu trabajo y influencian porque vos ves como hay otro público pues no es que el público de las artes visuales no es no es que no sea no es que no pueda ser mismo público de artes performáticas o escénicas digamos o musicales digamos pero tienen otras características y es bien interesante también entender cómo el público se mueve y con las gestiones digamos que hemos hecho con arterias urbanas y todo eso creo que lo que nos hemos concentrado más ha sido digamos en generar ciertas experiencias para el público obviamente también digamos porque es a lo que nos dirigimos cuando hacemos arte y sociedad pero sobre todo también para nosotros los artistas no para tener otras receptividades del público porque el público no es el mismo digamos que tú lo tienes para que viene a un concierto a una sala no es muy diferente al público que tú vas y buscas en el lugar digamos y entablas un diálogo sin a veces sin necesidad de una previa visita o de saludarnos antes no entonces es otra forma de interacción y eso también creo que a nivel de trabajo y a nivel de muchas actividades que yo hago el colectivo siempre me ha influenciado un montón digamos no y porque también hay mucha influencia de toda la gente que viene con ideas con pensamientos totalmente diferentes digamos no es decir la idea de generar otros mundos posibles digamos no de generar digamos otro tipo de economías otras formas de reciprocidad otras formas de complementaridad que está muy linda no y que en algún tiempo también en telartes en todo lo que fue digamos la 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 como se llama la cultura viva comunitaria las redes de cultura viva comunitaria se crecieron muchísimo más no entonces para nosotros también fue muy importante formar parte conocer estos espacios y conocer todo porque nos dábamos cuenta que hay una diversidad de formas de hacer cosas que pueden ser el mismo proyecto pero de diferentes maneras no así que eso es bien bonito y ese es el aprendizaje más grande como artista y como gestor digamos dentro del colectivo y yo creo que lo que hay que chequear harto es lo que tenían nuestros padres y abuelos oye porque a veces uno uno cuando es joven sobre todo tiene como ese receso no no quiero escuchar tu música quiero mi música de mi tiempo y toda la cosa no pero luego empiezas a escuchar lo que ya tenían tus papás y toda la cosa y es entiendes digamos los entiendes mejor creo que el sonido es un mecanismo para poder entender a las personas uno los gustos musicales habla mucho digamos de estas personas pero creo que revisar uno en casa lo que tienes especialmente lo aquello que no has querido ver o no has querido escuchar más bien dicho perdón que no has querido escuchar por mucho tiempo eso está buenazo digamos como primer ejercicio de hacer de escucha digamos y yo creo que como otro segundo ejercicio de escucha es salir a tu a donde vives digamos no porque a veces vivimos entre cuatro paredes y ya está digamos no pero no como suena nuestro mercadito la doñita la el parquecito que tienes ahí todas las cosas es así también conocer de otra manera digamos no tu espacio y creo que como tercer ejercicio ya de escucha sería escuchar sura oral no mentira bueno si en su hora tenemos un montón de bases no es decir a través de los de los cuatro años tenemos como colecciones de cada año de las obras y yo soy como el que me siento más feliz en el mundo porque cuando llega julio sé que voy a escuchar harto no entonces cuando ya llega la convocatoria hay que seleccionar y armar las transmisiones y toda la cuestión termina escuchando tanto que ya a veces no puedo ni escuchar no es chistoso porque llega un momento de saturación de tus oídos que ya a veces lo único que quieres sería como ya estar tranquilo y tratar de no escuchar nada aunque no es posible pero es muy interesante digamos así pensarlo como ejercicio digamos como cuarto ejercicio de escucha entonces eso